Bueno, voy a haceros una pequeña explicación de costa marcha y funcionamiento del respirador Cubeles. Lo primero que vamos a hacer va a ser alimentar el equipo. Concretamente este equipo le vamos a dar corriente desde aquí. En este punto el equipo se ha encendido y tenemos que esperar a leer las instrucciones que nos dice la pantalla. Tenemos que comprobar que la presión que marca el circuito es cero. Concretamente en este caso es cero. Ahora comprobamos en la pantalla y nos dice sistema listo. Poner presupuestos a cero. Los presupuestos los ponemos de la siguiente forma. Tocaremos los dos botones grises durante dos segundos hasta que el aparato se apague. Y el otro igual. Vale, en este punto todos los sistemas están marcando cero. Aquí tenemos una válvula de aire que es la que permitirá el paso de flujo de aire. La vamos a girar y ya tenemos el sistema listo. Tenemos dos modos de selección o modo presión control o modo volumen control. Concretamente lo vamos a iniciar en el modo presión control. Si seguimos en la pantalla nos dice pulsar encendido más de tres segundos. En este caso pulsaríamos la tecla de encendido y el sistema ya se pone en marcha. En el modo presión control nosotros vamos a poder regular tanto la presión máxima como la presión mínima. Para que la prueba sea correcta lo que vamos a utilizar va a ser un globo de este tipo que lo vamos a instalar para asegurar el funcionamiento. A partir de este momento el sistema ya empieza a funcionar. Como vemos concretamente ahora tenemos regulada una presión de 35 y una presión pip de casi 10. Vamos a apostarlo a una presión un poquito más baja y para ello giraremos este manómetro en sentido contrario a las agujas del reloj. Si nosotros lo giramos hacia las agujas del reloj al revés podremos observar que la presión en este caso disminuye. Por lo tanto la vamos a poner en una presión en una presión de 30 aproximadamente. Si lo quisiéramos tener una presión más baja seguiríamos girando esta ruleta para dejarlo en una presión un poquito menos de 30 casi 25. Ahí tendríamos una presión de 25 y una presión mínima de 10. Si quisiéramos variar la presión de pip de presión mínima nosotros lo que tendríamos que hacer sería subir y bajar precisamente nuestra válvula pip. Concretamente hemos utilizado una columna de agua para hacer la presión y simplemente con levantar el tubo de la columna tendríamos menor presión pip y con bajarlo obtendríamos mayor presión pip. En este caso vamos a comprobar la presión que tenemos. Ahora tenemos una presión pip de 5 y una presión máxima de 20 y tal. Vamos a ajustarlo a 25 y 5. Ya casi lo tenemos. Vale, ya tenemos ajustada la presión máxima de 25 y la mínima a 5. Esto operando en el modo control. Tenemos estos pulsadores que pueden subir frecuencia respiratoria y bajar frecuencia respiratoria. Simplemente con aplicar una pulsación en el botón veremos que concretamente ahora nos está marcando que tenemos 16 ciclos por minuto en la pantalla pero cuando lo ponemos directamente nos está marcando 18. Y si lo seguimos subiendo el botón nos aparece la presión de una frecuencia de 20 y la siguiente que nos aparece es una frecuencia de 22. Lo mismo sucedería para bajar los ciclos. Creo que también tenemos una frecuencia de 20. Ahora tenemos una frecuencia de 18. Y ahora tenemos una frecuencia de 16. El sistema consta de dos sistemas de seguridad de presión. El primero de ellos es un sistema neumático. Es un sistema mecánico que es este y luego disponemos de otro sistema electrónico. El sistema electrónico concretamente ahora está regulado a una presión de 50 aproximadamente. Entonces si nosotros subimos mucho esta presión, la presión de arriba, la vamos a subir, 35, 40, vamos a subir un poquito más. Podemos observar como el sistema nos está entrando una alarma. Lo que hace es que cuando entra la alarma de presión electrónica, cortamos la válvula de entrada de aire. De esta forma garantizamos que nunca vamos a meter más presión de la cuenta. Vamos a volverlo a poner en una presión normal. Vamos a ir bajándola poco a poco. Y ya vamos a volver a bajar en la presión que teníamos de 25 y 5. Un poquito más y ya está bien. Vale, vamos a elevar un poquito la presión PIP y la vamos a poner en un valor de 10 para trabajar en valores entre 10 y 30. Para esto, una vez más, lo que haremos será mover el tubo de la válvula PIP. De esta manera. Lo bajaremos hacia abajo. Y ya lo tenemos ajustado. Un poquito más y ya está. Vale, ya tenemos ajustada la presión entre los 10 y los 30. Además, el sistema dispone de otra medida de seguridad, que es un sistema mecánico. Esto es una válvula de seguridad que es ajustable. Nosotros ahora la tenemos a tope para poder hacer la prueba. Pero sí, vamos abriendo la válvula. Llegará el momento en que esta válvula empezará a hacer una descarga. Queremos observar como la presión queda regulada a la válvula que hemos puesto. Porque también ya la hemos puesto en 25. La voy a subir un poquito más para que no... Para que no lo esté dentro de la margen. Vale. Tenemos otro modo de operación que sería el modo por control por volumen. Si nosotros giramos este selector y lo ponemos en volumen control, lo que vamos a hacer va a ser que vamos a poder introducir la cantidad exacta de mililitros de aire dentro. Simplemente lo giramos. Podremos observar como la pantalla cambia de color para indicarnos que está trabajando en el modo de volumen. Y aquí en la pantalla nos aparecen dos valores. Por una parte, volumen 250, que es el que está predeterminado de serie. Y por otra parte nos aparecerá el volumen de lectura. Vamos a ir subiendo la cantidad de aire. Con este pulsador lo subiremos. Y con este lo bajaremos en proporciones de 25. 250, 265, 300, 325, 350, 375. Como podemos observar, en el modo de volumen control, la presión nos va a variar en función del volumen, evidentemente. Si nosotros aumentamos la cantidad de aire que ponemos, vamos a conseguir que esto vaya subiendo. Estamos viendo como se nos está echando la válvula de seguridad. Porque la hemos dejado regulada a una posición de 30 y muy poquito, la voy a subir para que no nos haga ruido. Además, el sistema dispone de un sistema de seguridad en el cual, si hay una desconexión, vamos a tener una alarma de presión negativa. Automáticamente, cuando volvemos a conectar al paciente, la alarma debería desaparecer y la máquina seguiría citilando. Como vamos a observar, ya lo está haciendo. Y la máquina adquiere de nuevo sus valores. Vamos a volver a pasar al modo presión control. Y vemos que hemos llegado a los mismos valores que teníamos. Pues nada más. Ya no hay mucho más que explicar. No tiene mucha más complicación. Gracias.